Saludos amigos, hemos estado revisando el increíble libro El Conflicto de los Siglos en esta serie de videos. Hoy consideraremos algunos de los puntos destacados del capítulo 25, titulado La Ley Inmutable de Dios. Y me gustaría recordarles que si aún no tienen este maravilloso libro, pueden descargar su copia gratuita hoy en Great Controversy Project.org. En el capítulo anterior, comparamos el santuario del Antiguo Testamento y sus servicios y examinamos detenidamente lo que sucedió en el día de la expiación. Puede que recuerdes que el santuario tenía dos apartamentos. Solo en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Para realizar la obra simbólica de limpiar el santuario. Mientras había varias piezas de mobiliario en el lugar santo, incluyendo el candelabro, detrás del segundo velo que separaba los dos apartamentos, solo había una pieza de mobiliario. El Arca de la Alianza de Oro, también conocida como el Arca del Testimonio de Dios. En Apocalipsis 11 19, leemos la increíble descripción de Juan al ver el interior del lugar más sagrado en el santuario celestial. Él escribió, Entonces se abrió el Templo de Dios en el cielo, y se vio el arca de su pacto en su templo. Y hubo relámpagos, ruidos, truenos, un terremoto y granizo grande. Dado que Hebreos 8 5 nos dice que el santuario terrenal servía como copia y sombra de las cosas celestiales, entendemos que este segundo apartamento solo se abría en el gran día de la expiación para la purificación del santuario celestial. Por lo tanto, escribió Elena de White, el cielo y el arca de su testamento fue vista a punta a la apertura del lugar santísimo del santuario celestial en 1844, cuando Cristo entró allí para realizar la obra final de la expiación. El arca del pacto en la tierra contenía las dos tablas de piedra que contenían la ley de Dios, los diez mandamientos. Era la presencia de estas dos tablas que contenían la ley de Dios lo que hacía que el arca fuera tan valiosa y sagrada. Y de nuevo, vemos un paralelo en el santuario celestial, donde la ley de Dios, la gran original, está consagrada. Después del gran chasco de 1844, mientras los fieles creyentes adventistas continuaban estudiando sus Biblias, comenzaron a ver cada vez más claramente la importancia del santuario en el cielo y la importancia de la ley de Dios. Entendieron las palabras de Cristo con más claridad cuando dijo, Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Esto se debe a que la ley de Dios es una revelación de su voluntad y una transcripción de su carácter, y siempre perdurará. En el Salmo 111, 7, 8 leemos, Todos sus mandamientos son seguros, permanecen firmes para siempre jamás. Fue durante este tiempo de estudio de la Biblia que la atención de los primeros adventistas se centró especialmente en el cuarto mandamiento, donde leyeron, Recuerda el día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Los corazones de los primeros adventistas quedaron impresionados. Nunca habían visto este mandamiento de una manera tan clara. Comenzaron a examinar las razones para observar el primer día de la semana en lugar del día que el Señor había santificado. No podían encontrar ninguna evidencia en la Biblia de que el cuarto mandamiento hubiera sido abolido, o de que el sábado hubiera sido cambiado. Por lo tanto, entendieron que la bendición que Dios puso en el séptimo día nunca había sido eliminada. Habían estado buscando honestamente conocer y hacer la voluntad de Dios, escribió Elena de White. Ahora, al verse a sí mismos transgresores de su ley, y manifestaron su lealtad a Dios manteniendo su sábado santo. Esta fue una decisión extraordinaria para este grupo tomar, ya que la gran mayoría de los cristianos adoraban el domingo, el primer día de la semana. Sin embargo, fueron guiados a comprender más plenamente la belleza de la Palabra de Dios y los mensajes importantes que contenía para aquellos que vivían al final de los tiempos. Amigo, hoy me gustaría preguntar, ¿crees en la Palabra de Dios? ¿Crees que la ley de Dios es santa y verdadera, y como leímos antes, todos sus mandamientos son firmes, permanecen para siempre y eternamente? ¿Te gustaría aprender más sobre la perpetuidad de la ley de Dios? Si te gustaría aprender más sobre esta enseñanza bíblica tan importante, te invito a visitar la URL que se muestra en la parte inferior de la página. Te sorprenderás y enriquecerás al aprender más sobre lo que dice la Biblia sobre este tema tan importante. Y ahora, al terminar nuestro mensaje de hoy, oremos juntos en este momento. Padre Celestial, te agradecemos por las increíbles indicaciones en las Escrituras, sobre tu servicio en el Santuario y sobre lo que nos has provisto. Y por ese hermoso Arca del Pacto, que contiene las Tablas de Piedra con los diez mandamientos, incluido el precioso Cuarto Mandamiento. Gracias por darnos el sábado y ayudarnos a recordar que es tu día de descanso a lo largo de la eternidad. Y que hoy, el séptimo día, el sábado es tan importante como cuando lo creaste al final de los seis días de la creación. Gracias por escucharnos en esta oración y por las bendiciones mientras te adoramos y guardamos tu día de reposo. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén.